y agradecerte antes que nada por aceptar esta invitación a este espacio que realmente es un espacio donde me gusta mucho documentar historias de personas que han logrado grandes cosas en su vida que nos han dejado vencer de los obstáculos que han visto los retos como oportunidades para sobresalir y obviamente cuando me contaron de tu historia yo dije wow es decir y creo que te lo dije es increíble esa forma de transmutar el karma y de hacer que todas las cosas que te sucedieron hoy en día sean luz sean muchísima muchísima luz no sólo para ti tu familia sino para el mundo así que una vez más gracias por estar aquí gracias por aceptar esta invitación gracias angélica de verdad que muy agradecida de que me estés invitando en tu programa feliz contenta para poder compartir una vez más mi historia para que muchas personas se motiven aunque sea un poquito y así es y yo la verdad creo que que mucho porque es que tienen que conocer la historia de esta mujer pero cuéntanos un poquito tú eti cuéntanos un poco de tu de tu vida actual qué es betty palomino en este momento bueno angélica betty palomino es una mujer líder empresaria madre esposa sí madre de tres hijos maravillosos soy pionera en la industria del roofing trabajo desde hace muchos años en la industria del roofing aquí en atlanta también apoyamos el crecimiento de compañías que trabajan en la industria que trabajan en la misma industria con con a través de soporte los ayudamos a certificar en el mercado hispano y en el americano ¿verdad? nosotros tenemos una compañía de suppliers roofing suppliers empezamos instalando y de hace varios añitos empezamos a vender los suppliers para todo tipo de proyectos de roofing design ok súper pero además entiendo que y por algunos en digamos que comunicados que he leído comunicados de prensa que he visto porque si ustedes entran a google y ponen betty palomino hay un montón de información entonces estaba leyendo muy juiciosamente y estuve viendo que también tus empresas de construcción son muy reconocidas en atlanta que realmente pues tienen digamos que un muy buen posicionamiento sí angélica así es gracias a dios ha sido trabajo de muchos años como te digo yo nosotros trabajamos en la industria del roofing desde el 2009 y pues con mucho esfuerzo hemos posicionado la industria en atlanta ¿verdad? o sea hemos sacado varios premios el año pasado fuimos de best suppliers en el estado es un gran reconocimiento que tuvimos por la cámara de Georgia Spanish construction association aquí en la planta igual la compañía de nosotros que instala también fuimos reconocidos como embajadores que siempre somos miembros y activos en la cámara y también una de las compañías ha sido ha ganado por tres años consecutivos que es el condado en el que estamos en el año 2018 2019 y 2020 o sea es un ha sido un con mucho esfuerzo con mucha dedicación cariño pasión a lo que hacemos realmente cuando tú amas lo que tú haces para mí ese es uno de los principales tips para el éxito es que tú tienes que amar lo que tú haces y disfrutarlo me pregunté y dice muchas veces no es que usted trabaja muchas horas esa señora es una work colleague pero es que yo realmente no lo considero así lo que pasa es que yo amo lo que yo lo que yo hago Angélica aparte que siempre he sido una persona muy apasionada en las cosas que yo hago yo amo esta industria o sea esta industria me ha dado muchas cosas he tenido mucho reconocimiento he tenido también como me ha dado este camino después de la tragedia que ahorita hablamos de eso pues me ha dado muchas cosas tanto profesionales, económicas pues qué más te puedo decir o sea vivo enamorada del Rufin y pues esperamos sacar estas compañías adelante que sigan creciendo con muchos éxitos súper qué chévere, qué chévere Betty, para aclarar un poquito el concepto de Rufin se refiere a industria de construcción pero específicamente algo techos reparación de techos sí, hay reparación de techos aquí en Estados Unidos por los cambios de estación ahí pues hay las tormentas de Hell y Wind Damage que son tormentas de viento y de granizo el granizo son unas pelotas bien grandes que caen en los techos y las compañías de seguros cuando ocurren los techos se dañan por ese tipo de tormentas el seguro de las casas pagan pagan ese tipo de reparaciones y ese es el Rufin esa es la industria del Rufin todo lo que tenga que ver con los techos aquí en las casas y nosotros vendemos todos los suppliers ¿verdad? para este tipo de proyectos de Rufin y Zaire Zaire son las paredes exteriores de las casas con que se construyen acá súper increíble bueno, para las personas que se van conectando les vamos contando que Betty Palomino es una reconocida empresaria colombiana con dos empresas dos compañías muy muy importantes en Atlanta en Estados Unidos y que hoy nos viene a contar un poco de su historia porque no siempre ha sido así no siempre ha sido digamos que color de rosa y eso es lo que digamos que el detrás de cámaras muchas personas a veces ven el éxito de muchos empresarios de muchos emprendedores pero no ven como el background por lo que han tenido que pasar y lo que han tenido que superar entonces ahora sí aprovechando que nuestro live se llama de la tragedia al éxito cuéntanos ya nos contaste el éxito cuéntanos cómo fue este tema de la tragedia cómo fue esta historia ok, te cuento yo llegué a los Estados Unidos yo llegué a los Estados Unidos en el 12 de octubre del 99 pues como cualquier inmigrante que llegue a este país llegué a hacer todos los trabajos trabajé en múltiples que en restaurantes que limpiando casas tú ya sabes ya conocemos el tipo de trabajos que venimos haciendo acá tuve la oportunidad de pasar a limpiar casas nuevas para construcciones nuevas y fue ahí cuando me casé por segunda vez y empecé a trabajar en varios trades de la construcción el esposo con el que yo me casé en ese momento hacíamos ladrillo masonry y empezamos limpiando las casas nuevas con el masonry y empezamos a hacer otro tipo ahí fue la primera vez que empezamos a trabajar con el roofing para New Construction eso fue te estoy hablando del año 2001 2002 veníamos trabajando por todo este tiempo cosechando éxitos ahí íbamos poco a poco con mucho esfuerzo como te digo cuando el 2006 para el 12 de febrero con unos amigos me fui a asquear sí, me fui a asquear con mi hija yo tengo en ese tiempo mi hija mayor tenía 12 años el esposo que yo tenía se fue para Colombia con mi hijo pequeño tenía un niño de 4 años aproximadamente en ese tiempo cuando por cosas del destino pues tuve un accidente muy trágico en la montaña que desafortunadamente pues el diagnóstico médico fue que nunca más iba a volver a caminar nadie se imaginó que mi accidente había sido tan grave cuando yo caí rodando por la montaña yo ya no me pude volver a parar ya no me pude volver a parar como eso era pues era una montaña cubierta cubierta completamente de nieve pues salí volando caí exactamente no fue esquiando fue un paseo que fuimos a esquiar pero fuimos a almorzar vimos unas personas que se estaban tirando como en unas donas y fuimos adquirimos una estábamos con varios amigos subimos a la montaña otra vez decidimos tirarnos y ahí fue en esa dona quien sabe la dona con que fue que golpeó salí salí volando caí dicen que caí sentada cuando caí sentada sentí el dolor más grande inmenso eso que tú te puedes imaginar yo decía Dios mío que me pasó me estoy muriendo por dentro es algo completamente indescriptible yo creo que que eso pueden ser como 50 partos y eso te digo o sea porque pues fue cuando cuando fracturé mi médula fracturé la columna y tuve daño de médula inmediatamente pues claro pues todas las ramificaciones que que tiene la médula pues todos los puntos sensitivos del dolor Dios mío eso era un dolor que yo no me puedo no yo no me quedo ni a poder y aparte que cuando bueno ya caí cuando ya dejé de rodar intenté pararme y ya no podía no a mí no me reaccionaban ni los brazos ni las piernas ni nada llegaron todos los amigos todas las personas con las que estábamos pues a socorrerme a mirar a ver qué había pasado cuando me decían Betty párese Betty párese pues Betty no se pudo volver a parar o sea yo lo único que yo decía yo no me puedo volver a parar no me puedo parar y cada vez a medida que más pasaban los segundos o sea yo ya yo ya no puedo ni hablar a mí ya el dolor me iba quitando cualquier tipo de hasta respirar me dolía yo ya la voz me empezó a debilitar yo ya lo único que yo decía era no me puedo parar o sea muy con una voz muy delgada que no me pueda parar inmediatamente pues fueron a a pues a buscar ayuda primero pues a llamar la primera ambulancia que que vieran por ahí y y claro a mí la ropa se me subió completamente y yo claro la nieve pues eso pues yo no no podría decirte exactamente cuánto tiempo hubiera enterrada en la nieve ponle 20 minutos 30 minutos mientras que llegó la ambulancia rápidamente a sacarme de ahí yo todo el tiempo consciente nunca perdí el sentido llegaron como como 4 o 5 camilleros ahí me subieron ahí con todos los primeros auxilios lo único que recuerdo también fue que llegué a la ambulancia y yo les decía que tenía muchísimo dolor y lo que hicieron fue dormirme y ya o sea ya ahí yo ya estaba dormida me llevaron al primer centro médico y ahí me medio desperté y fue cuando cuando me dijeron que ahí no me puedan atender que porque era muy grave lo que me había pasado y y que me tenían que llevar a otro centro de un centro más especializado fue cuando me llevaron a un centro más especializado que se llama de Mission Hospital en North Carolina y estando ahí pues ya después de muchos exámenes médicos de valoraciones de rayos X y todo este tipo de cosas fue cuando hubo ya una junta de médicos que llegaron allá donde yo estaba y me me dieron la desafortunada noticia de que pues que nunca más iba a volver a caminar era como un sueño era una pesadilla o sea era literal que te decían que yo nunca más iba a volver a caminar yo decía pero usted que me está hablando y pues ellos me miraban que no que nunca más que 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 eso ya que había tenido un accidente muy grave y que desafortunadamente este era el diagnóstico entonces yo les decía nunca 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 y el médico me decía no con una cara de tragedia yo creo que ese señor no de verdad yo a mí nunca se me va a olvidar la cara del médico porque porque el doctor yo veía una persona muy concernada o sea una persona como decía de nada dale esta noticia a esta muchacha pues yo en ese tiempo estaba muy joven yo tenía más o menos los 28 años claro y claro pues como que el doctor en ese momento como que no como le oí le da las noticias a esta muchacha y fue así fue así cuando cuando pues ya yo le hice varias preguntas y pues ya el doctor me decía que no que iba a estar limitada a una silla de ruedas pero que yo iba a poder tener que me iban a a enseñar a como como iba a ser mi vida de ahora en adelante en una silla de ruedas y la última pregunta que le hice que si que si iba a volver a poder tener hijos y me dijo si que hijos iba a volver a tener pero que que si caminar si nunca más que iba a estar en una silla de ruedas pero que yo podía aprender a llevar una vida normal en silla de ruedas en silla de ruedas en silla de ruedas y que me tenía que esperar unos días a que la columna se me desinflamara un poco porque me tenían que hacer una cirugía que me tenían que abrir toda la espalda por ponerme unas barras de titanio si para sostenerme la columna y y así fue o sea pues tuve una cirugía pues muy complicada me abrieron me pusieron las barras para estabilizarme quedé como un muñeco me pusieron se me fue como un yeso un yeso aquí adelante atrás y así duré duré varias semanas obviamente fue un proceso de recuperación no podía mover absolutamente nada nada y mucho dolor me inyectaba pues morfina tenía una inyección para aplicarme el del a medida que sentiera dolor y fue así como poco a poco podía podía mover pues ya empecé a mover mis brazos todo ya era consciente cada día más pero pues eso también cuando empecé yo a sentir esa conciencia diaria era que porque al principio tú piensas que estás como en una pesadilla yo decía Dios mío cuando yo estaba tan dormida con morfina yo decía Dios mío yo aquí me voy a despertar me voy a despertar de esta pesadilla entonces a medida que pasaban los días pues era más consciente y ya empecé a estar ya me empezaron a enseñar a vestirme en ese tiempo solamente tenía terapia ocupacional me empezaron a enseñar a vestirme como acostada como me tenía que vestir como con una tabla como me iba a transferir en la silla de ruedas yo decía Dios mío y yo les empecé realmente yo en ese momento yo le pues yo gracias a Dios pues del temperamento que yo que yo que yo tengo o como el como el carácter así como porque porque me yo les decía no yo quiero que me haga terapia física o sea no que es que su su fonder está solamente para para terapia ocupacional yo les decía pero usted como no o sea a mí hágame terapia física que yo no yo de esta silla yo me paro yo les decía y dije a mí hágame terapia física porque yo necesito es terapia física yo no necesito terapia ocupacional porque yo en esa silla yo no me voy a quedar eso así literal les decía me llevaban wow nunca se me va se me va a olvidar y me da risa porque me me en la silla me sacaban a como a pasear con unos perritos unos perritos perrotes grandes esos perros de guía y y los perros llevándome en la silla yo les decía pero es que no a mí no me no me den este tipo de terapia a mí pónganme en un gimnasio pónganme en hacer ejercicio pero no en este tipo de terapia o a sembrar flores florecitas hacer jardinería en la silla yo no por favor no 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 yo les decía no 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 hágame el favor y me hacen terapia física ya entonces no pero nada los médicos allá aquí son muy rotundos me decía no aquí como que no aquí ya a usted su folder su historia clínica es para terapia ocupacional así o sea eso es lo que usted va a tener pero yo empecé gracias a pues yo digo a mi terquedad ¿verdad? yo decía no esto no 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 yo digo yo me quedo en esta silla y Dios mío yo no sé qué va a pasar de mí mis hijos pensaba mucho en mis hijos tenía una hija de 12 años tenía un niño de 4 años y yo decía Dios mío qué va a ser de mis hijos yo aquí en esta silla sin poderme mover entonces fue como yo yo empecé en en el ahí todavía estaba en el hospital yo eso o sea yo habré durado como unos dos meses en el hospital ¿no? bueno después ya de North Carolina cuando ya después de la cirugía ahí me adelanté un poquito me trasladaron para un hospital aquí en Atlanta un centro de rehabilitación ahí fue cuando estuve como un mes mes y medio entonces yo ya en mi cuarto después de las terapias ocupacionales yo empecé a a seguir en la silla de ruedas y yo trataba de mandar la señal de mi cerebro a mis piernas yo decía pero cómo no voy a poder mover cómo no voy a poder mover hasta que después de de varios días semanas pues se me presentó o sea pude o sea yo llamé a un médico no me creía la primera vez porque la verdad no se veía nada no se veía absolutamente nada y él como que que no me creía nadie me creyó mira esta señora se va se vuelve loca aparte ya vuelve loca y yo seguí insistiendo en la habitación del del hospital habrán pasado un par de días más cuando cuando ya el movimiento empezó a ser un poco o sea más notorio enseguida volví llamé al médico rápido y le dije le dije doctor ya ahí ya se visualizaba ya el el o sea al doctor que te dijo que al doctor que te dijo que no ibas a volver a caminar mmm sí sí espérate 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 pienso sí sí porque bueno sí sí el doctor que ya sí lo no 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 en ese momento no 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 él no fue yo después él me vio pero días después llamaron a un médico y yo ya le mostré ya le mostré y todo pues ahí del hospital que estaba de turno cuando cuando dijo sí efectivamente entonces yo le decía como que y y yo le dije usted cómo explica o sea esto que que quiere decir para usted ustedes porque me decían a mí que nunca más iba a volver a caminar y que nunca más iba a poder mover mis piernas nada que absolutamente nada y mire moví yo sé que yo me voy a parar de esta silla le digo usted cómo me explica esto doctor me dice Betty hay simplemente hay cosas que la ciencia no puede explicar no puede explicar no puede explicar eso fue lo que él me dijo me dijo estoy muy contento por usted igual también pues para mí y para mi familia y pues para la gente que me acompañaba en ese momento que tenía mucha fe pues lo vimos como un milagro o sea yo lo vi como un milagro y también como que yo decía yo decía no el doctor no me conoce no sabe quién soy yo o sea a mí cómo me va a decir y obviamente pues tú yo no nací así pues yo ya llevaba imagínate cuántos años de mi vida pues caminando normal entonces yo pues mi cerebro en ese momento este señor no me conoce o sea yo aquí en esta silla o sea yo dije no eso es un accidente ya pues ya empiezo a hacer terapia y todo pero esto es la cosa que yo me paro pero pero pues ya los doctores eh y misteriosos dijeron así ese fue que pues que había cosas que la ciencia no podía explicar pero que que se sentían contentos por mí y que ya dependía de mí y pues fue así como pues yo ya con eso pues obviamente ya me pasaron en mi folder y le dije me va a dar terapia física le dije por favor me va a dar terapia física y logré que me dieran terapia física ajá y desde ahí empecé a tener terapia terapia física pues yo ya feliz contenta y no ya ahora sí me voy a me voy a parar de esta silla y claro pues como poco a poco pero pues yo te voy a ser sincera o sea yo ya hace 16 años me pasó esto yo no camino como una persona normal o sea yo camino con mi bastón yo aprendí a hacer mi vida ya ya yo decidí no vivir del pasado o sea hay movimientos porque pues obviamente al principio de mi accidente tú tú yo empecé como que ¿por qué fui? ¿qué me pasó? ¿por qué estuve ahí en ese sitio? Dios mío ¿por qué yo? sí o sea a cuestionarme muchas cosas ¿sí? ¿qué hice? a cuestionarle a Dios yo dije Dios mío ¿por qué yo? ¿por qué me pasó esto a mí? pero un momento yo también entendí Angélica que yo no pueda vivir de mi pasado o sea un momento que yo dije bueno yo ya el pasado no lo puedo cambiar ya fui y lo que tengo que hacerme ya ya Dios me dio el milagro ya esto de que me dijeran literal siempre me decían que no que nunca más que nunca más que no me sea lesiones que no sé qué que mi daño había sido muy grave me explicaban lo que le había pasado a la médula que la médula había que absolutamente nada podía tocar la médula pero cuando obviamente al ver la fractura al tocarse la médula pues se creaba como un callito entonces ya no dejaba pasar la señal me lo explicaban como muy con dibujitos y todo científicamente que mira es que es de verdad que te estamos diciendo que no vas a poder caminar ¿sí? y pero entonces cuando cuando yo ya tomé como 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 decir bueno ya yo sé ya pero ya esto depende de mí o sea ya esto pasó pero y yo empecé a visualizarme yo empecé a visualizarme y bueno ya había pasado pues como dicen el milagro ya dependía de mí ¿sí? claro y sabía que tenía que hacer mucha rehabilitación que tenía que pararme a hacer mucho ejercicio ¿verdad? que no iba a ser fácil y la verdad esto ha sido de muchos años o sea esto ha sido como muy como que yo yo decía Dios mío esto y yo me paro todos los días y yo digo no ha avanzado nada ¿no? pero pues eso ha sido de esfuerzo de muchos años de verdad de pararme desde ahí me tocó hacer cambiar mi estilo de vida completamente empezar a hacer ejercicio casi a diario sacar mi tiempo para mi terapia para mi rehabilitación yo misma al principio pues pagaba me fui a Colombia a tratar de pues de rehabilitarme pero pues ya ya yo ya no podía pasarme la vida estando en terapias físicas yendo a centros de rehabilitación y nada porque yo tenía que trabajar porque pues aparte de eso me pasó otro hecho que yo llegué a mi casa ya las cosas con mi esposo no volvieron a ser las mismas y pues me pasó otra cosa también que fue un divorcio ya después y sí ya ya las cosas no fueron lo mismo yo ya estaba en una silla de ruedas pues tal vez yo lo entiendo porque pues es una persona que me conoció me conoció bien ¿verdad? y y pues no decidió y y no yo ya estaba como en centros de rehabilitación y y todo y he visto también a mujeres que les ha pasado accidentes más o menos como la mía y y casi siempre o sea las parejas se divorcian no sé por qué no me pregunten si nada pero 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 suele pasar muy pocas personas se quedan al lado de la otra cuando cuando ocurre una tragedia de estas sí y y bueno de pronto para para recopilar un poquito todo lo que nos has contado que me parece absolutamente valioso y entiendo que aquí entraron varias varias varios temas varios aspectos a jugar de una manera muy importante además de tu parte física y además de lo que decían los médicos a nivel científico y fue tu fe por un lado tu fe en Dios y también tu mentalidad porque lo que tú dices es muy real tú tenías la opción de decir si lo mío es terapia ocupacional esto ya fue lo que me sucedió a mí toda la vida va a ser una silla de ruedas que era una opción y que claro también se puede vivir así hay muchas personas que lo hacen y son muy felices de esa manera y está bien pero tú elegiste el camino más desafiante más difícil y sobre todo que ahora está por acá sobre todo el que el que implicaba también un poco más de digamos que incredulidad no sé cómo cómo decirlo como que poca creencia por parte de las otras personas entonces cómo afrontaste esto o sea yo me imagino que había mucha gente diciéndote ya no lo intentes más o sea no lo vas a lograr igual tú seguías y seguías y seguías qué era lo que a ti te hacía seguir y ser tan constante bueno primero que todo mis hijos cuando tú tienes hijos y hijos pequeños yo tenía un adolescente tenía un niño pequeño de cuatro años como te digo yo entré a un divorcio estoy en un país que yo amo porque a mí Estados Unidos me ha dado muchísimas cosas pero a la vez o sea yo no tenía aquí mi familia ¿sí? y pues a la vez o sea ya al separarme y todo yo tenía que trabajar y para mí era algo que yo no o sea como tú misma dices o sea hay personas que que les pasa y y son felices así y y se entiende ¿verdad? pero pero no porque yo tenía que que movilizarme yo tenía aquí yo tenía que tenía mis hijos estaba sola y y no pues no no sabría decir o sea fue algo una situación que yo no quise para mí o sea no quise porque porque para mí solamente el hecho de salir y obviamente mis hijos tenían que ir a estudiar y todo entonces yo decía yo como voy a salir en una silla en un carro a cargar la silla de ruedas y y a mí me trataron de enseñar eso ¿sí? o sea y más que todo enseñan es como a sacar fuerza de la cintura para arriba y los brazos y todo y hay gente que lo hace pero yo no me veía así yo no me visualizaba así y yo lo 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 que yo no yo yo quiero tener mi vida como era antes no 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 obviamente 100% como estaba antes pero yo siempre yo creo mucho en el poder de la visualización de las señales de las conexiones que tú le mandas a tu cerebro es el mundo que tú creas lo que tú crees para ti así es yo siempre me visualicé y bien ese tiempo no no conocía tanto como esta información de pronto era algo como que que en mí como que no como que esa era mi forma de ser como que yo sea no yo quiero yo quiero estar como antes me visualizo y me veía como 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 yo era antes si que yo iba a mi trabajo siempre había sido una mujer muy independiente yo trabajo desde desde muy joven desde los 17 años entonces siempre cuando cuando había tenido o sea cuando no sé o sea era una yo extrañaba mi independencia yo extrañaba hacer mis cosas por mí sola no me gustaba pedir ayuda y también lo que tú dices no de pronto también fue yo pienso Angélica que lo que más me ayuda a mí para no aceptar ese 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 nuevo estilo de vida fue haberme quedado sola porque tal vez si yo si mi esposo una persona que yo tengo a mi lado se queda y tengo mi familia aquí conmigo y me hacen ay pobrecita ve para ayudarla somos una familia exacto yo creo que yo creo es lo que yo pienso verdad entonces digo tal vez me hubiera quedado yo ahí pero como te digo yo desde que estaba en el hospital yo dije esto no lo quiero para mí no lo quiero yo yo no estoy acostumbrada o sea esto obviamente era completamente nuevo entonces yo desde un momento siempre lo rechacé o sea yo dije no yo dije esto no es para mí yo me voy a parar lo que yo le decía a los médicos era y cuando los médicos me dan la noticia y siempre me hablaban de lo mismo pues yo entro de mí y yo dije no yo me voy a parar yo voy a llegar y todos los días llego a mi casa y todos los días me voy para un gimnasio voy a comprar un montón de sudaderas y todos los días voy a estar ahí y entonces obviamente cuando ya llegué a mi casa ya pues empezó a pasar las semanas y unos meses y pues me divorcio entonces pues tenía que salir a trabajar yo había trabajado porque repito había trabajado en construcción entonces era ir a construcciones nuevas en silla de ruedas que están los caminos pues sin carretera están construyendo claro yo que voy a hacer no 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 pues fue algo que salió en mí y dije no vamos a hacer y sobre todo para mí lo más importante eran los hijos que yo tenía ellos me necesitan me necesitan bien y mis hijos solamente me tienen a mí eso fue lo que yo pienso lo que más cuando tú eres madre yo pienso que tú estás dispuesto casi se da la luz estás dispuesta a lo que sea ¿verdad? claro y qué bonito lo que mencionas porque ahí es digamos que donde me gustaría mencionar algo que es muy clave es que uno muchas veces dice ¿por qué me suceden las cosas? y a veces no pensamos en el para qué porque lo que tú dices del divorcio por ejemplo en esa situación de pronto un divorcio para ti puede haber sido muy fuerte pero en este momento tal vez en ese momento no lo veías pero ahorita si miras hacia atrás estás diciendo ok de pronto sí tenía que pasar para que yo digamos que retomase mi independencia y dijera ok no me voy a quedar en una silla de ruedas esto no va a poder conmigo y me tengo que levantar y tengo que trabajar y tengo que hacerlo por mis hijos entonces a veces las cosas fuertes que nos suceden en la vida de una u otra forma nos están expuliendo como que nos están desafiando a hey tienes que hacerlo y te voy a poner esto para que lo hagas para que te retes para que salgas adelante entonces me parece súper bonito eso Betty y por otro lado esto que tú mencionas de la visualización a nivel de programación neurolingüística también es digamos muy poderoso justamente porque nuestra mente funciona con imágenes mentales entonces cuando uno dice no pienses en un limón ya el limón ya vino a la cabeza ya hasta uno lo saboreó ya hasta salió todo cierto porque la mente genera holografías todo el tiempo entonces evidentemente si alguien se concibe a sí mismo en un futuro en una silla de ruedas su mente lo lleva a crear todas las habilidades necesarias para que ese futuro pues digamos se dé tal cual como él lo está visualizando pero tu visualización nunca fue hacia una silla de ruedas fue hacia yo voy a volver a caminar yo no me quedo en esta silla de ruedas yo voy a caminar y hacia allá al final fue hacia donde fuiste entonces me parece súper bonito eso y súper rescatable así es Angélica tú lo estás diciendo o sea ya lo que tú acabas de hablar en ese tiempo yo no lo no lo conocía era como que el ADN mío era como que el ADN mío como que yo no lo aceptaba esa que me visualizaba porque pues era una vida que yo no que yo no quería ¿sí? pero entonces lo que tú dices es muy cierto cuando tú te visualizas y así yo era yo creo que yo me acostaba caminando en mis pensamientos caminando me soñaba caminando mira que tú no me vas a creer pero yo duré años años que en mis sueños yo me soñaba normal normal yo nunca me soñaba ni en el bastón porque pues mi recuperación fue muy lenta en muchísimos años y yo hoy en día camino con un bastón y camino con con unas células que soportan mi tobillo porque tengo caído el tobillo y camino con un movimiento con con flow con mucho flow con mucho flow ya le saco el chiste ¿verdad? porque pues ya así estoy y digo pero por lo menos yo bendito Dios y lo doy gracias a Dios ¿verdad? porque yo digo voy, vengo voy sola a todo lado porque a mí eso era yo como te repito yo era muy independiente entonces en ese tiempo vino mi mamá y mi mamá me ayudaba me manejaba el carro yo decía ay no Dios mío yo necesito manejar entonces cuando 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 pasó todo ese tipo de cosas yo decía no Dios mío yo hoy gracias a Dios que yo tengo una vida yo digo que 95% común y corriente lo único es que no camino bien si con algunas cosas de una persona toda con discapacidad el daño de su interés yo tengo que categorizarme con una manguera ¿verdad? pero son cosas que yo ya he aprendido a llevar ¿verdad? es parte de la vida pero pues yo digo esta fue la vida que me tocó que vamos a hacer o sea y es echar para adelante o sea para un futuro yo trato de ya no pensar en el pasado en el pasado o trato no pienso en el pasado y siempre estoy pensando en un futuro ¿sí? en un futuro que quiero en un legado que le quiero dejar a mis hijos en gracias a Dios como te digo aparte de que no y es que si yo te contara todo lo que me pasó de ahí para adelante es una novela no y aparte lo vas a contar ¿no? o sea ahorita ahorita quiero hacerte una pregunta antes de que nos vayamos al tema del libro y es que cambio en ti a nivel de percepción del mundo o de tu propia realidad después del accidente ¿qué cambio a nivel mental surgió en ti que tú digas wow esto comencé a verlo distinto? a ser más fuerte ¿no? yo aprendí más que todo que la vida yo yo aprendí que la vida es como un carrusel ¿verdad? que subes y bajas cuando estás arriba tú tienes que disfrutar de todo de lo que está arriba ¿no? pero también que cuando tú caes igual o sea tienes que también estar subir y bajar y también como esas emociones saberlas manejar ¿sí? y que todo eso que te pasa en la vida te tiene que hacer más fuerte ¿sí? super claro que sí que lindo para mí lo más importante también es que que con ese cambio de mentalidad también hacele ver a mis hijos que mientras que haya vida y haya salud y todo o sea uno puede y esos son cosas que la vida pasan ¿no? entonces todos los obstáculos se pueden sobrepasar en la vida siempre tú quieras ¿no? con una mentalidad yo pienso con una mentalidad fuerte se puede superar cualquier obstáculo y aquellos que nos doblegan genial además que fue que fue una oportunidad de la vida porque fue un accidente muy muy trágico y digamos que como que se te dio la oportunidad de hey igual no te vas a ir no es tu momento de irte vas a continuar viviendo entonces es como un reset antes de que ingresaras tú estábamos hablando de eso de como la vida a veces nos resetea y digamos que a veces no estamos como muy de acuerdos y tampoco estamos muy preparados para ello pero al final suceden cosas y tenemos que adaptarnos y agradecer pues lo que si tenemos que en tu caso era vida ¿no? exacto sí y yo digo yo digo que que eso que lo que tú has dicho es muy cierto eso es como un reset porque porque cuando tú estás bien tú ni 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 como te digo o sea como que tus piernas ni o sea como el caminar es una es es algo tan normal que todos los seres humanos tenemos ¿verdad? que tú no te pones nunca a pensar ¿qué pasara si yo no caminara? ¿qué pasara si yo no me me pudiera parar rápidamente de esta cama? ¿sí? ¿qué pasara si yo no tuviera así? o sea tú cuando estás bien tú cero tú no piensas en nada de eso ¿sí? pero cuando tú ya lo tienes que hacer tú dices Dios mío y cuando cuando yo por ejemplo he visto que personas a veces se enfrascan en unas situaciones o en unos problemas pequeños yo ay Dios mío pero pero si si tiene o sea pídale a Dios lo único que tiene que uno pídele a Dios es salud ¿sí? porque porque el dinero tú lo haces o sea tú es o sea para poder tú salir adelante y trabajar y tener éxito y abundancia en tu vida yo pienso que lo primero que tú le tienes que pedir a Dios es salud y sabiduría para las cosas que se avecinan en la vida y mientras que tú tengas esas cosas todo todo lo puedes lo puedes lograr todo se puede lograr así es bueno Betty se nos va acabando el tiempo pero con Betty Palomín hemos estado hablando de de sus éxitos pero también de esta de esta tragedia que tuvo que sufrir a muy temprana edad más o menos hacia los 28 años y en la cual le habían dicho que tenía que quedar en silla de ruedas pero pues no fue así y esto fue gracias también a ella a Dios a un milagro también pero también a su mentalidad y a la fuerza de sus hijos así que es una historia demasiado bonita demasiado inspiradora y bueno yo quiero que nos cuentes un poco de de tu libro porque aparte ahorita tienes dos empresas de roofing enfocadas en tema de techos y construcción en Estados Unidos que sabemos que son muy muy importantes muy bien posicionadas y que han ganado muchísimos premios en los últimos años pero además tienes tu marca personal que es Betty Palomino y estás creando un libro estás en digamos que en la parte de reacción de este libro que es lo que va a llevar y cuál es el objetivo de este libro que estás realizando ok bueno mira el libro más habla como de mi biografía o sea lo que yo te conté ahorita pues es en muy poco tiempo pero pues aparte que de años antes de mi accidente de migrante que llega aquí a los Estados Unidos de todos los tipos de trabajos que nos toca hacer es un libro también que aparte de hablar de mi biografía de todo lo que viví del suceso tan terrible del accidente verdad es un libro que puede ayudar a cambiar la mentalidad de las personas verdad ayudar que tu vida puede o sea que no importa que ante cualquier tragedia cualquier cosa cualquier circunstancia de la vida o sea depende de ti como tú como tú puedes ver cambiarle hacer como cambiarle el switch o hacer el reset de lo que pasó en la situación verdad o sea de pronto y pensate que de que eso es un propósito que Dios tiene para tu vida verdad entonces este libro no solamente va a cambiar la mentalidad ojalá Dios quiera que cambie la mentalidad de las personas ante este tipo de situaciones pero también yo quiero empoderar mujeres verdad empoderar mujeres no solamente mujeres hombres personas personas también que pronto han tenido un tipo de tragedia como la mía o peores o más grandes o más pequeñas pero que te pueda inspirar verdad que pueda hacer motivación de que de que ante porque la vida no es fácil la angélica la vida es o sea la vida es es retadora es retadora la vida es retadora pero tú tú misma sí tienes que hacerte la fácil tú mismo y y que que pueda mi testimonio mi testimonio de vida porque me pasaban muchas cosas me pasé también por un proceso de violencia física psicológica con alguien que también pensé que que llegaba a mi vida y pues en ese momento yo me sentía con la autoestima muy baja ¿no? en ese libro discúlpame un minuto que es que dale dale tranquila un teléfono que me dejaron acá y no me ya bueno me fue ah bueno entonces nos estabas contando que habías pasado por un proceso de maltrato psicológico y físico físico del que pues logré recuperarme salir de ahí pero como te digo fue casi una novela una novela algo terrible pero que gracias a Dios también o sea no solamente el accidente si yo pensé que el accidente había sido lo peor me sucedieron cosas terribles hasta también intenté irme inmigrante a otro país también donde me di cuenta que mi vida era aquí en la planta y fue como de un momento a otro ya la llegué con tanta fuerza y determinación y fue como mi historia empezó otra vez a formarse poco a poco y me metí otra vez en construcción y empecé a trabajar sola en la industria del roofing con compañías de seguros de ahí conocí a alguien que empezó a trabajar conmigo el hermano de una amiga nos enamoramos llevamos 12 años de relación tengo una hermosa hija con él entonces este libro es la verdad no es porque pero es un libro que es muy inspirador y muy muy motivacional espero que pueda cambiar la mentalidad de muchas personas de verdad que sí que pueda sobre todo que pueda empoderar mujeres porque las mujeres somos capaces de todo o sea las mujeres así es por eso es que que tenemos tanto las mujeres somos somos muy fuertes somos Dios nos da a nosotras las mujeres porque este tipo de 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 cosas porque solamente no creo que las podemos las podemos sobrellevar y sobre todo cuando tenemos hijos entonces claro en mi libro todavía no tengo una fecha de lanzamiento estamos esperando a ver si si lo logro para este noviembre para o para febrero del otro año estamos esperando para hacer una gira de medios aquí en Estados Unidos en Colombia también y en muchos países de Latinoamérica o sea la verdad estoy feliz porque mi historia pues tú dices no ha inspirado muchas personas y pues queremos que sea inspiración para muchas para para todo aquel que quiera para todo el mundo sí wow me encanta me encanta esto Betty de verdad que yo estaría feliz de seguir hablando acá contigo muchas más horas y bueno quiero quiero también digamos que felicitarte y agradecerte por ser tan valiente por ser tan valiente para compartir tu historia porque no es fácil hacerlo porque no es fácil recordar esos momentos que han sido duros para nosotros pero entendemos que tú lo haces desde el corazón y desde ese amor y esas ganas de que las demás personas vean que se puede que es posible salir de esas situaciones tan difíciles que en su momento creemos que nunca van a terminar que son como una tragedia lo que tú decías la pesadilla que no acaba y que finalmente si hay un punto en el cual todo se estabiliza y que los finales felices sí existen y tú eres un ejemplo un fiel ejemplo de ello así que mil y mil gracias por eso y vamos a estar súper pendientes de tu libro para leerlo y yo la verdad de mi parte estoy segura que va a cambiar muchas vidas porque yo soy una persona fanática de los libros y siento que los libros han cambiado mi vida entonces que tú lo hagas wow siento que a muchas personas los va a transformar de manera muy positiva así que gracias por eso gracias por tu luz gracias por tu carácter por tantas cosas bonitas que le estás entregando al mundo de verdad mil y mil gracias en nombre de yo creo que de todos los que estamos aquí de todas las personas que tienen la valiosa oportunidad de verte gracias angélica no y de verdad una vez más muchas gracias por invitarme a tu programa de verdad estoy feliz de que me hayas dado esta oportunidad porque poquito a poquito las personas se van a dar cuenta pues de mi historia verdad y pues que más que agradecida y esperando que todas las cosas buenas pasen siempre con una mente muy positiva ante todo verdad eso es lo que lo que hay que tener mucha fe porque todas las cosas van a salir bien para cada uno de nosotros así es por acá leo que me dicen María Alejandra Bastidas muchas felicidades por tu libro estamos seguros de que vas a inspirar a muchas personas con tu historia el libro será un gran aporte para la humanidad felicitaciones que buena historia decían por acá más arriba te había leído gracias por compartir esta historia tan bonita María Alejandra es divina nada más como está ella te hizo una entrevista espectacular también divina super el programa que va a salir pronto se llama sueño millonario ella me hizo una entrevista también espectacular así como la tuya genial genial Betty no bueno nada agradecimientos infinitos para ti para las personas que están conectadas o que van a ver este video después grabado los invitamos a que compartan esta historia con todas esas personas que sienten a veces que como que la pesadilla es eterna para que se inspiren un poco y para que se den cuenta que en la vida así como decía Betty hay bajadas pero también hay subidas entonces a veces es cuestión de tener un poquito de paciencia de poner en la mente lo que queremos y de dejar que el tiempo vaya acomodando todo exacto eso es como que el tiempo vaya acomodando vaya curando hay que dejarle el tiempo que vaya curando pues las heridas por ejemplo en mí lo que pasó fue que era como cuando se te moría un ser querido entonces eso es un duelo que tú tienes que dejar pasar pero cuando ya tú menos o sea obviamente siempre va a estar adentro de uno pero pues ya tú vives con una una alegría ya no puedes hacer nada entonces ya tienes que vivir la vida lo mejor que tú puedas así es y ser feliz bueno así es que es a lo que todos vinimos ¿no? a ser felices el propósito compartido mil y mil gracias Betty por ahí te escribimos comentarios a mí de mi esposo una gran mujer madre y esposa lo amo lo amo porque has sido una persona que verdad siempre me ha ayudado en todo en todo siempre por acá los años apoyándonos juntos super no es excelente también excelente historia la verdad todos los días me ha inspirado desde que te conocí Juan Camilo también lo amo trabaja conmigo desde Colombia un gran arquitecto de verdad que mira todas las personas que se han conectado Ana Elizabeth García Castro no la conozco mi mamá mi mamá que está viéndonos y también te envía felicitaciones por ahí está también Eli Eliana que es la hermana de Diego saludos Betty eres una guerrera y una mujer inspiradora Cris la Cris la la Cris felicito mucho por compartir ese tipo de historias en donde nos llena de enseñanzas y mensajes para nuestra vida transmiten una linda energía saludos desde Ecuador saludos desde Ecuador yo también pero he tenido así gente que me escribe en el facebook me acuerdo un señor Luis desde Argentina eres una inspiración no sé qué o sea lindo saber que ya personas desde otros países te escriben entonces te dicen cosas lindas y eso espero que cada vez me conozcan más y puedan conocer mi testimonio de que sí se puede así es sí se puede sí se puede entonces fue Betty Palomino que nos estuvo acá acompañando en este en este live en esta historia de vida de la tragedia del éxito una mujer muy muy exitosa actualmente que tuvo que pasar por momentos difíciles en algún momento de su vida pero que se supervió y le está demostrando al mundo que sí se puede siempre y cuando tengamos fe y confianza en que así se va a dar entonces mil y mil gracias Betty de nuevo ya tenemos que cerrar el live para que no nos vaya a perder pero te envío un abrazo enorme muchísima gratitud la mejor energía y de verdad lo mejor siempre para ti igualmente para ti te deseo lo mejor de verdad que tu programa siga siendo un éxito y que crezca muchísimo más ok me encanta tu energía gracias que linda Betty nos estamos entonces hablando gracias a todos los que estuvieron por aquí hoy que ha guardado acá en mi instagram por si quieren compartirlo y próximamente en youtube bueno un abrazo grande que estén muy bien bye 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 ¡Gracias!